lo prometido es deuda y regresé yo dije que hoy iba a hacer dos vídeos y pues estos son de hoy hoy lunes bueno ustedes saben vea el grano sin tanta vuelta yo rápida rápida que les voy a enseñar a hacer hoy voy a hacer unas tortillas de que llevan avena zanahoria y harina de maíz esta es una opción de carbohidratos saludable o sea en el almuerzo pueden hacer las dos tortillas también las pueden hacer en el desayuno claro está hacen las dos tortillas porque la cantidad que voy a usar de ingredientes es nada más para que salgan 22 tortillitas pequeñas tortillas tipo gorditas o arepas según el país de donde estén tienen diferentes maneras de llamarle a esta comida que voy a hacer en mi país pues tortillas pueden acompañarlas con su comida principal que sería el pollo y sus vegetales y las tortillas van a suplir el carbohidrato bueno no se come arroz no se come batatas se comen las tortillas en lugar del arroz y la batata en que voy a comer yo voy a hacer las dos tortillas voy a comer cinco onzas de pollo que tengo por ahí y voy a comer ensalada de vegetales de vegetales frescos pepino lechuga esas cosas pero en lo que me quiero enfocar es en las tortillas eso es lo que les quiero enseñar explicar cómo se hacen y para esto vamos a necesitar cosas bien bien básicas o sea las tienes en tu casa están ahí en tu refri una opción que si no tenías arroz hecho pero si tienes estas cosas fácil y bueno y sin tanta vuelta ya verá porque ya me empecé a hablar ingredientes una taza de zanahoria rallada así ya la tengo aquí rallada y medida que mi taza vamos a utilizar 22 cucharadas y media de esta harina de maíz precocida esta marca es buena entonces yo tengo de esta pero si ustedes no pueden conseguir harina precocida utilicen la tradicional harina de maíz normal van a saber diferentes que con la precocida pero bueno pues hay que usar lo que se tiene yo como tengo precocida pues esa voy a utilizar voy a poner esto por aquí dos cucharadas y media de esta harina cucharadas medidoras tengo mis cucharas medidoras porque en este caso si necesito medir las cantidades exactas no usar más no usar menos también voy a usar una pizca de sal muy poquito aquí si no les doy la cantidad pues esto es al gusto y también vamos a usar tres cucharadas de ari de esta avena de la avena gluten free de esta que les he sugerido siempre pero si no tiene usen la que tengan no pasa nada y un cuarto taza de agua o sea poquito nada más para hacer un poco porque tenemos que echarle agua a la mezcla pero de este cuarto taza o sea no estoy segura si me la voy a gastar toda porque no quiero que me quede muy aguada porque si la mezcla queda aguada se corre el riesgo de que se le tiene que echar más harina para que endure y no quiero que pase eso entonces el agua se le eche un poquito se hace la mezcla y luego pues si crees que todavía sigue dura le echas otro poquito de agua y le vas calculando así es que yo voy a utilizar un cuarto taza de agua como primer paso voy a echar mi zanahoria aquí en mi plato ya tengo este platito aquí y voy a echar tres cucharadas de avena en hojuelas de esta gluten free cuando les digo o sea cucharadas exactas son exactas no se salgan de la cantidad o sea eso es primordial voy a usar tres cucharadas de avena medidas y voy a utilizar dos cucharadas y media de esta harina de maíz precocida que tengo aquí así dice el empaque es precocida es más suave que la harina de maseca la de maseca pues es un poco más dura así así o sea arrasadas no con copetito ni nada voy a usar dos cucharadas y media esto es una 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 cantidad para dos tortillitas lo que se come una persona dos cucharadas y media que tengo hoy si tengo las de la media cucharada hace rato no tenía aquí está dos cucharadas y medio importante tener las cucharadas y medio horas porque así tú sabes que estás respetando las cantidades no lo estás haciendo al cálculo bueno en lo que estoy empezando voy a darle fuego a esto para que se vaya calentando despacio también les sugiero tener una servilleta para humedecer la planchita aquí o el comal o la sartén donde lo tengan que hacer aquí vamos a echar y vamos a regar para humedecer la sartén y la pizca de sal muy poquita al gusto como les digo esto sí que no esto sí tenga cuidado con la sal bueno tengo esto todo junto en en el plato y le voy a echar el agua estoy 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 mezclando así con mi mano para incorporar todo antes de echarle el agua va despacio el agua miren todavía tengo aquí no la quiero usar toda porque no quiero que me quede aguada como les digo entonces pues y en esa misma taza voy a echar otro poco de agua al final para humedecerme las manos cuando las esté haciendo porque esto es como hacer unas tortillas las haces con tus manos le das la forma redonda está dura todavía entonces creo que si se va a ir el cuarto tozo de agua pero todavía sea calculando aquí todavía tengo otro poquito como les repito no quiero que me quede aguada porque si me queda aguada tengo que usar más harina y eso ya es salirme de las cantidades no me quiero salir de las cantidades yo quiero pensar que esto está grabando eh y sí o no si se está grabando es que a veces le aprieto un botón por el rod y en vez de grabar empiezo a tomar una foto ya me ha pasado eso que yo estoy aquí la 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 no está pasando nada entonces hay que asegurarse que estén corriendo los segundos ahí ustedes saben yo soy novata en esto de los vídeos como les repito les dije hace rato soy una mujer común y corriente o sea no soy que ni fitness ni nada y así que con el súper mega cuerpo estoy luchando para conseguirlo estoy en eso bueno está en una consistencia bien miren aquí ya se incorporó todo se incorporó en la avena las dos cucharadas y medio de harina y la taza de zanahoria está todo junto todavía está un poquito aguado un poquito por eso les digo el agua vayan calculándola según la necesidad que ustedes sientan si ustedes sienten que está duro echen otro poquito de agua pero la van haciendo al cálculo por eso un cuarto taza es suficiente pero al final no la van a ocupar toda porque miren aquí todavía quedó un poquito ver ahí está es una nada pero esa nada puede ser la cantidad puede ser la diferencia entre que quede dura y agua y ahorita ya quedó en la consistencia que yo quiero no le voy a poner más agua le voy a bajar fuego a esto a lavarse la mano porque no queda de otra aquí si ocupe la mano eh o sea si yo sé que hay gente que no le gusta usar sus manos que quieren andar ocupando cucharas o ahí o que se yo pero hay ocasiones en que echen aquí porque no lo he hecho directamente porque me va a ser demasiado humo y no quiero de por si hay balón miren lo que les digo ahí va ahí va subiendo el humo bueno y le echo un poco de agua aquí en la taza me humedezco las manos y hacer las tortillitas son dos no van a salir más y les sugiero que las dejen lo más aguadas lo más aguadas lo más delgaditas posible así como que si están haciendo una tortilla pues porque en realidad para mí son tortillas verdad con ingredientes súper saludables y aquí las grasas de estirar un poquito más aquí en la en el sartén o comal como le quieras decir espérense aproximadamente unos 5 minutos que se cocinen de un lado le dan vuelta y pasan otros 5 minutos y se cocinan del otro a fuego bastante suave porque si las dejan a fuego muy fuerte no se van a cocinar bien van a quedar crudas del medio así es que les sugiero que el fuego esté suave o sea pero tampoco muy pequeñito un fuego ni fuerte ni muy suave una cosa intermedia pero algo que ustedes consideren que se va a cocinar despacio porque esto si necesita irse cocinando despacio para que se cocine del medio y pues ya ven ahí están las tortillas eso es todo de mi parte porque este video si es corto esto es nada más para enseñarles a hacer una opción de carbohidratos diferente por si no tienen arroz como les repito por si no tienen unas batatas cocidas pues ya rayan una zanahoria y ya le ponen un poquito de avena un poquito de harina ya las hacen y pues honestamente en aproximadamente unos 10 minutos porque 5 minutos a un lado y luego les das vuelta a otros 5 minutos y tu ves o sea tocas como sientes la consistencia y pues eso es todo como ven fácil verdad opción fácil rápida super saludable de carbohidrato bueno espero que les guste espero que lo pongan en práctica y si se puede desayunar esto en vez de comer pan o en vez de comer avena echen agua o echen pancakes hacen sus dos tortillas preparan sus huevos revueltos con vegetales y ya tienen una opción de carbohidratos para el desayuno y también para el almuerzo así es que pueden ser el almuerzo con pollo con vegetales y sus dos tortillas y ya está listo así es que chicas es todo espero que les guste ya saben verdad si no se han suscrito suscríbanse para que seamos más chicas en este mundo de la vida sana pasen feliz día yo espero a que se cocinen bye bye volví dije yo no puede ser posible que no les enseñe como quedaron al final así es que regresé aunque el video se haga más largo está bien aquí están las dos tortillitas las dos tortillitas de avena con zanahoria miren de un lado se quedaron como que más doraditas del otro pero son así así de delgaditas así eso es todo estas dos cositas suplen la necesidad de un carbohidrato bueno que llevan zanahoria que es un vegetal también así es que pues están similares que los pancakes que acabo de hacer en el video anterior con la única diferencia que esto no lleva huevo y pues lleva harina verdad así es que les garantizo que con el pollo los vegetales y estas dos tortillitas van a quedar súper súper satisfecha así es que yo tengo que comer es hora de mi almuerzo y voy a usar estas dos tortillas como carbohidrato bueno así es que pues es todo chicas espero que les guste ponganlo en práctica gracias por verme bye